bienvenidos a su sección de horóscopos amigos de mexicanos por españa estas son las proyecciones generales para los 12 signos del zodíaco comencemos con aries en esta semana tendrás un comienzo probablemente sea una nueva relación si no tienes pareja si tienes pareja probablemente sea una nueva etapa en tu relación sentimental donde puedes llegar a acuerdos es necesario que hables y que digas de la manera más amable y asertiva qué es lo que quieres recibir de la otra persona es importante también que reconozcas que tú también tienes que ofrecer algunos cambios para que esto se dé de la mejor manera y la relación perdure más tiempo para nuestros amigos de tauro la economía puede ser ahorita un desafío fuerte para ti hay muchos cambios y gastos que se están saliendo de control puede haber una baja en tus percepciones si te dedicas a la especulación o a las comisiones puede haber una baja importante solamente esta semana recuerda que no lo debes de vibrar y tampoco te quedes con esa resignación al contrario tú decreta todos los días que tú eres abundancia y un gran magneto de prosperidad y de oportunidades para nuestros amigos de géminis hay una oportunidad que se está abriendo ante tus pies probablemente sea como para radicar en el extranjero o para hacer otro tipo de cambio drástico en tu vida si tienes la oportunidad de hacerlo no lo no lo pienses mucho porque puedes dejar pasar una gran oportunidad por dudas por a lo mejor el mal consejo la envidia de ciertas personas que están a tu alrededor así es de que abre tus ojos guíate por tu intuición y da el paso el salto de fe es importante que no dejes pasar las oportunidades que se presenten en esta semana para nuestros amigos de cáncer es muy necesario que te desintoxiques en tu cuerpo físico y también en tu alma si necesitas alejarte de gente tóxica hazlo sin remordimientos si es familia pues ni modo de verdad que pon la sana distancia con las personas que tú sientes que te merman energéticamente puedes tener también una oportunidad muy buena como para cambiar ciertos hábitos alimenticios y a la mejor conductas no sé hasta entrar en una rutina muy buena de ejercicios para que cuides también tu cuerpo físico para nuestros amigos de leo también te salió a ti un salto de fe seguramente tendrás que confiar en tu intuición y aceptar pues ciertas condiciones y propuestas que requieren ciertos desafíos probablemente no tienes mucha experiencia en cierto rubro o en cierta situación que te están ofreciendo si es esto trata como de cerrar los ojos y de preguntarle en tu interior qué sientes en cuanto a tu ser si te late un proyecto si hay algo que te hace sentir maripositas en el estómago quiere decir que es para ti que pasa poder con ese paquete así es de que no dudes de tus capacidades y sobre todo en el poder que tienes de aprender siempre cosas nuevas para nuestros amigos de virgo si no tenías trabajo y estabas buscando se abren algunas oportunidades pero bueno aquí te salían que no te llenan del todo o que vas a estar como inconforme probablemente aceptes ciertos no sé desafíos de trabajo solamente porque no quieres quedarte sin producir dinero y bueno en un acto de desesperación podrías engancharte en algo que no te hace feliz o que realmente no te pagan también así es de que mejor antes de que tomes esas decisiones o entres en pánico explora qué sientes y pues espérate van a abrirse otras oportunidades en el transcurso del mes de junio y julio bueno ahí te salieron mejores oportunidades que en este momento presente sigue escuchando mexicanos por españa para que no te pierdas las predicciones para los seis signos restantes